Yo respeto los comentarios de cualquier fracción política dentro del Cabildo. Yo he sido muy respetuoso, creo que en la Dirección de Desarrollo Social estamos haciendo nuestro trabajo. Y bueno, finalmente el interés y la instrucción del presidente es darle resultado a la ciudadanía. Venimos de la aprobación de un paquete de obra pública, que es la instrucción e indicación del alcalde de terminar en tiempo y forma los compromisos según el calendario que se tiene establecido de Obla y los programas a ejecutarse en el 2013. ¿Ustedes a qué atribuyen las críticas? No, bueno, el regidor, ustedes siempre han visto la actitud de él hacia mi persona. Yo no la comparto, yo le diría que nosotros estamos en ese puesto para atender a toda la ciudadanía. Mi respeto a todos los regidores de los diferentes partidos políticos y pues también a la ciudadanía. Yo creo que los resultados son los que hablan por sí solo y en ese sentido pues seguimos trabajando de manera normal con los programas y como lo marca la normativa en el caso de la Dirección de Desarrollo Social. ¿Usted no va a solicitar licencia de la dirección? No, no, no. Ahorita estamos muy abocados al trabajo en la Dirección de Desarrollo Social. Estamos ahorita precisamente en la entrega de obras de pavimento. Mañana tenemos una obra también de una entrega de un espacio público en la Colonia Juan Lira y seguimos con esta dinámica de trabajo que es la instrucción del propio alcalde.